esta semana en la pregunta más preguntada la pregunta ganadora la nissan pathfinder de los años 2013 al 2019 a pesar de que esta caja continúa un poco más hacia allá estos son los años que nos han preguntado bastante sobre este vehículo es un vehículo amplio tiene buena comodidad y que la gente le tiene miedo a las transmisiones cbt y por eso preguntan tanto porque andan buenos precios para hacer un vehículo de un buen año y de un buen tamaño hablamos de que este vehículo aparece hasta por debajo de un millón recién importado el tema con esta guagua es que su transmisión cbt entre los años 13 al 2015 de era muy problemáticas a partir del 2016 corrigieron unos selenoides internos que la hicieron más resistente y el tema es que la transmisión usted sabe que si no tiene su mantenimiento se puede dar su problema pero a partir del 2017 ha bajado bastante los temas de transmisión con esta guagua cuidándola no maltratándola no acelerando las demás porque no es un vehículo deportivo y puede funcionar bien creo que en el 2017 en adelante puede ser una buena opción y tiene un muy buen consumo de yo diría que 22 23 kilómetros en la ciudad para un vehículo ese tamaño ese kilometraje es muy bueno nissan pathfinder de los años 2013 al 2019 la pregunta más preguntada de esta semana